El es el que nunca se separa de tu vida Es quien te levanta o te evita una caída Vivo especialmente para hacerte compañía a ti El es quien te lleva a todos lados de la mano El conoce aún tu pensamiento más lejano Tu eres la madera y el el mejor artesano de ti Está en ti, siéntelo Cuando del alma se te escapa ese mágico reír Está en ti, en tu cantar En ese sol que te ilumina cada día despertar está en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!